Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Tierra de Esperanzas, donde estaremos viendo que ahora Santos le hace saber a Chris que lo que él sintió por María Teresa ha quedado en el pasado porque él estará luchando para poder salir adelante y sobre todo olvidar a María Teresa porque ella se está portando de un modo bastante sangrón. Por otra parte, estaremos viendo que Bernarda estará poniendo en su lugar a esta Valentina en el cual estará diciendo que por favor termine la relación que empezó con Santos en el cual eso no les traerá nada bueno para el trabajo, pero esta vez Valentina le dejará muy en claro que lo que está pasando en esa relación es simplemente fuera del trabajo y que no tiene por qué perjudicar su trabajo. Pero déjame saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? Yo me despido, Aiti, deseando que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, acá actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video.